hoy es día 28 de noviembre del año 2020 estamos yendo por la terracería de aquila hacia las piedras blancas es una pintura con el claro oscuro con la luz y sombra si se ve como vas trepando porque el cofre te lo marcan de esto por aquí pasamos cabrón no cada vez que todo lo ves parejito esta no es la subida esta tambien la grabamos yo porque aqui me pare a los que no se movian no que no trojabas pistola me ven unas trepadas estas son sanjonón que bueno te caíste? no no esta la posaste vamos guavias voy mintiendo el agua que cubidones por seguida si esta dificil para las si creo que esta peor que la que acabamos de hacer si no ya tambien tenia su tenia su amor jajaja esta 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 es la subida esta es la subida aqui se alcanza a ver el nivel de subida la subida pura piedra suelta y aqui se vuelve a poner mas perro aqui fue donde te fuiste para afuera ahi arriba no manches aqui fue aqui fue donde el tocayo se fue hacia la zanja dios ay todavia le faltaba un ratito la verdad es que no se ve en la camara como subi yo aqui fue donde me regrese base de control el huehueton alli vienen otros mira nos preguntamos buenas tardes bueno pues es que veíamos lo de las piedras blancas para donde es si seguimos ah si lagunillas dice para ella para aqui abajo para aqui abajo si le das para la derecha hay una cascadita abajo y aca esta la base que es lo mas bonito usted que conoce por aqui hacia la base hay un cascadito que lo vuelve a sacar a esta carretera que es la de tuya palamesa o lagunillas y piedra blanca hay un señalamiento que es lo mas bonito de lo que hay por aqui el huehueton no esta piedra se sube tiene doble traccion si llega casi a la base del cerro es una piedra que tan lejos esta de aqui si le siguen por aqui ahi le sale a derecho ahi le va marcando ah 5 km al huehueton aqui para donde aca derecha esta ya mira esta es la casita esta es una terraza mira son baños si sanitarios si aqui esta bien toda montona la instalacion oye que bonito esta hay casas y hay todo ya viste un hotel mira un hotel aqui hay señal es la cienega es una zona de uso público muy buenas un hotel aca mas 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 Muy bonito lugar. al huehuetón estas son las escaleras que suben hasta el mirador del huehuetón que es la punta más alta de lo que es la sierra de Kila ese es el huehuetón ahí están las antenas vale la pena mucho y la hora ideal espectacular se ve hasta la contaminación van a salir en youtube aquí en el huehuetón tequila huehuetón muy bien hasta luego de donde nos visitan nosotros somos de Teco ah mira ya han ido a este a a Comala Jalisco a Comala no me ha tocado esta es la trepada al huehuetón donde están las antenas una pequeña peña se alcanza a ver la inmensidad de la sierra no me ha tocado me ha tocado de la sierra Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, nada más quería ver ubicarla. Mira la luna. Fijate que en el video no se ve. ¿Sale su? ¡Dá Gracias por ver el video.